Tereza Díaz Un vella bastante grave, le voy a dar unos millones, pa' ver si puede salvarme Le voy a dar unos millones, pa' ver si puede salvarme Lo reconoce el doctor, siendo un médico bueno, puede sufrir el corazón Y aquí no vale dinero, cuando usted se va a morir, la plata no lo va a vivir Cuando usted se va a morir, la plata no lo va a vivir Hola, para mi compadre Humberto, que dirige la consola Un cordial saludo Todo aquel que tiene plata, debe de gozar la vida Pasar comprando muchacha, y tomar buenas bebidas Para el día que ya se muera, no lleve ningún dolor Gozo de cosas muy buenas, y también gozo del amor Gozo de cosas muy buenas, y también gozo del amor Para mi hermano Ángel Rubielos, a ver la pasada Que nos espere, que cualquier día nos tomamos unos traguitos Si la muerte no amazara, aquel que tiene dinero Hombre, yo era primero, que tener la ropa de plata Pero como es un camino, que todo el mundo lo coge Muere el pobre, muere rico, por eso yo vivo limpio Muere el pobre, muere rico, por eso yo vivo limpio Muere el pobre, muere rico, por eso yo vivo Ayote, ura Muere el pobre, muere el pobre, muere el pobre Muere el pobre, muere el pobre, muere el pobre Muere el pobre, muere el pobre, muere el pobre Muere el pobre, muere el pobre, muere el pobre Muere el pobre, muere el pobre, muere el pobre Muere el pobre, muere el pobre, muere el pobre Muere el pobre, muere el pobre, muere el pobre